Todo un mundo de ilusiones, sueños, magias, sensaciones No podrás creer lo que aquí puedes ver Todos juntos entre amigos, aventuras divertidas Ven y ya verás lo que puedes encontrar Hay un bosque y un tesoro, dos o tres o cuatro locos No podrás creer lo que aquí puedes ver Todas las historias con principio y sin final Vamos paso a paso juntos más y más Pablo y Andrea, tantas emociones van a vivir Pablo y Andrea, sueños e ilusiones van a compartir Pablo y Andrea, juntos todos lo podrán bien ser Pablo y Andrea, ven y con nosotros te vas a divertir Pablo y Andrea, un mundo de ilusiones No puedes encontrar sueños, magias, sensaciones Pablo y Andrea, aventuras divertidas Vamos a vivir con la fuerza y la alegría Pablo y Andrea, ven y con nosotros te vas a divertir Aquí está Aquí entero Quiero Te tardaste en salir Ay, tú te tardaste mucho en venir a verme ¿Quieres que después de tanto tiempo salga la primera llamada? Tengo mucho trabajo, Laura Ay, con la construcción del centro comercial Pues sí, aunque lo digas en ese tono Quiero saber qué has escuchado de ese negocio En vez de bostezar, cuéntame lo que sabes Ay, absolutamente nada ¿No es posible que no hayan vuelto a mencionar el asunto? Mi papá tiene otros casos en que ocuparse Y lo menos importante es el centro comercial ¿Qué asuntos? Ay, lo del señor Saavedra, por ejemplo Bueno, ya sabemos que está vivo ¿Qué? ¿Quiere encontrarlo? Ay, eso no le corresponde Pero debe decidir si le da posesión de la herencia a la viuda O espera que aparezca Ay, yo no sé ¿Tienes otra cosa más interesante de qué hablar? ¿Más interesante que mi trabajo? Rodrigo no habla de eso Y su conversación es prendidísima ¿Qué pasa, tía? Ay, no sé Pero debe ser algo muy grave Para que suenen las sirenas de esta manera Le voy a hablar a Rodrigo Pero ¿cómo lo vas a despertar a estas horas? Pues con este ruido no hay quien pueda dormir Bueno, aprovechen ustedes y háblenles Para que lleguen temprano a la escuela, ¿no? ¿Pero cuál es la prisa? Si ya me ganaron el baño Mejor te iba a hacer el desayuno Bueno, mi vida Vamos Lleva a unos hombres a la terminal de camiones Y otros a la carretera ¿Y a quién buscamos? A cualquier sospechoso Todo aquel que te resulte desconocido me lo detienes Seguro, jefe ¿Por qué tanto escándalo, jefe? ¿Qué pasa? Robaron el banco Robaron La señorita Slater mandó llamar a Quintero ¿Para qué? Está furiosa Dice que Quintero fue quien puso los polvos de pica pica en su ropa ¿Sería? Puede ser, pero yo sospecho que hay alguien más involucrado en este asunto ¿Quién? No sé Alguien a quien le cae gordo a Quintero y encontró la oportunidad de desquitarse ¿Y eso está mal? Mira, siempre está mal involucrar a otros Pero en este caso, Quintero se lo merece Yo le juro que yo no fui, señora ¿Vas a negar que tú compraste esto, esto, eh? No fui yo, de veras Voy a preguntar en el pueblo, Quintero Voy a preguntar tienda por tienda Y si me confirman que tú los compraste Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien Yo los compré, yo los compré Yo nunca pensé usarlos contra usted, señorita ¿Entonces por qué lo hiciste? No fui yo, de veras, yo no fui Ah, ¿no? ¿Entonces quién fue? Pues seguramente fue Andrea Andrea no estaba ya en el colegio cuando lo pusieron en mi ropa Pero pudo encargárselo a otra niña Ay, no pensarás que fue la tonta de Matilde ¿Y por qué no? Pues porque no se atrevería a hacerlo ¿Por qué sonan tanto las sirenas? Esperemos que no haya sucedido una desgracia ¿Quiere que investigue? Ay, no, gracias, Anacleto Pero el doctor recomendó que usted no debe salir, ¿eh? Ya nos vamos a enterar después ¿Podría yo? No, menos todavía Entiendo que puede ser aburrido estar encerrado Pero mira, esta tarde Cirilo y yo te vamos a dar una sorpresa ¿Qué sorpresa? Pues si te lo digo ya no va a ser sorpresa Hay que esperar un término legal para declarar desaparecida a una persona También sé que bajo presunción de muerte Se puede otorgar la custodia de los bienes De la persona desaparecida al familiar más cercano Eso es lo que usted pretende Por eso estoy aquí, señor juez ¿Será esto suficiente para que usted otorgue ese beneficio a la viuda de Isabel? No había ocurrido algo así en Huasca desde que tengo memoria Un robo en el banco es algo muy serio ¿Van a atrapar a los ladrones? Tienen que hacerlo Deben hacerlo por el bien de nuestro pueblo Sí Martín, ven Pepe Yo sé quiénes fueron ¿A poco? Nicolás ve a los bandidos salir de la casa abandonada Y seguro que ya escondieron el botín Bien lo decía mi mamá No hay que confiar ni en tus propios hijos ¿Tú crees, Conchita, que alguno del pueblo se haya atrevido a robar el banco? Tuvo que ser alguien conocido De otra manera, alguien se hubiera dado cuenta Vivir para ver Ay, no, si hay que estar bien precavidas O algún malviviente nos puede salir al encuentro donde menos lo esperemos ¿Por qué me saliera aunque fuera eso? No oí lo que dijiste Dije que sí Que hay que estar muy alertas Ah, bueno Ya te vas Pues me imagino que no me va a dar ninguna indemnización ¿Te gusta tu trabajo en el colegio? Pues más o menos ¿Más o menos? Aquí tienes buena comida, cama confortable Y además buen pago ¿Qué más quieres, Quintero? Lo pensé mejor Y voy a darte otra oportunidad ¿De verdad? Encuentra a Trea y podrás conservar tu trabajo ¿Ya se enteró del robo? ¿Cómo no? Si se comenta por todas partes Y no tiene usted sospechas Si se refiere a los hombres que estaban aquí Precisamente ¿Qué casualidad que hayan estado urgidos de dinero por tanto tiempo Y de repente me hayan pagado todo lo que debían? A mí me da mala espina Ay, me están dando ganas de ir a la policía Bueno, ¿y qué la detiene? Pues me da miedo ¿Qué tal que me echo encima a los tipos esos? Me matan cuando regresen No, no, no Mejor que la policía se arregle No, no viene nadie Nunca había comido una torta más rica y tan a gusto en mi vida A mí como que se me atora ¿Toma refresco? No, pero se me atora de la preocupación de pensar que alguien puede encontrar nuestro dinero ¿Quién va a encontrarlo? No sé El diablo es el diablo Mejor vamos por él No, hombre, nadie lo va a encontrar Además, lo mejor se va a dejar pasar unos días ¿Para qué? A ver si agarran algún otro mento en nuestro lugar No, entonces yo de este lugar no me muevo Este lugar es mío Ya, Tobías, anda Vamos a pedir el aventote Tobías, con la otra mano Ah Usted me dio cita Sí, porque no sabía que iba a tener un asunto de última hora Solamente le voy a quitar un minuto No lo puedo atender, licenciado Estoy muy ocupado con lo del banco Eso es asunto de la policía Y mío también Hágame el favor de retirarse No me deja trabajar No esperaba verlo, licenciado Tenía una cita con el señor juez ¿Arregló su asunto? No me atendió Es la primera vez que me da una cita y no me recibe Bueno, pero tenemos la oportunidad de saludarnos Mi asunto es muy urgente Si usted quiere, ¿puedo insistir con mi papá? No es necesario, gracias ¿Y ya que tiene tiempo, aceptaría tomarse un café conmigo? Nunca me sobra tiempo Con su permiso Hasta luego, licenciado ¿No le han dicho que se ve mejor sin lentes, licenciado? ¿Solaron las sirenas para perseguir a los ladrones? Solo para dar la alarma No saben quién pudo ser ¿Y para qué la tocaron? Los ladrones van a estar prevenidos Andrea, ¿estás pensando lo mismo que yo? Sí, yo creo que fueron los hermanos de Anacleto Es que tengo que hacer algo, Andrea Si me he detenido hasta ahora es porque no quiero perjudicar a Anacleto Pero pues, yo no sé qué voy a hacer Ay, sí, no lo hago Buenos días, señora Ortega Buenos días, no lo esperaba Bueno, ayer no obtuve resultados Y hoy tengo que insistir Está bien, pase, por favor Gracias Laura me invitó a tomar un café Y claro, no te pudiste resistir ¿A qué? A los encantos de Laura A su poder de seducción Le dije que no A mí solo me seduce una persona ¿Y qué te dijo el juez? No me recibió ¿Y qué piensas? Lo noté raro Dijo que se estaba ocupando del robo al banco Pues eso corresponde a la policía Eso fue lo que le dije Pero como si le hablara a la pared Espero que no lo hayan comprado Debe esforzarse Trate de concentrarse en ese medallón ¿Por qué insiste tanto en eso? Bueno, porque hasta ahora Es lo único que ha podido recordar ¿Sabe usted de qué estaba hecho ese medallón? No era de un material común Parecía hecho como de metal y vidrio El metal era de oro, de plata O de alguna otra aleación rara No lo puedo decir El metal sujeta una pieza redonda Algo parecido a un cristal ¿Cuarzo? No sé qué sea Voy a darle una pista El cuarzo es un cristal transparente Pero mucho más fino que el vidrio No, 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 no No recuerdo nada Estoy desolada, señor juez Mi desesperación no conoce límites Yo siento no poder ayudarle, señora Intente comprenderme Perdí a mi marido Ya se demostró que su marido No era el cuerpo que apareció Juan Carlos no aparece por ningún lado Para el caso es lo mismo Estoy sola, abandonada Y para colmo de males También estoy agobiada por las deudas Pero lo más importante de todo Sin poder hacer nada por mi hija ¿Se refiere a su hijastra? Sí Pero la quiero como si fuera mi propia hijita, señor juez La niña tiene problemas Escapó del colegio No sabemos dónde está Yo no estaba enterado de eso Yo tomaré cartas en el asunto Se lo agradezco mucho Pero usted sabe que la policía no podrá hacer nada ahora Ahora están ocupados buscando a los rateros del banco Imagínese mi desesperación Perdí a mi marido, a mi hija Y no tengo ni siquiera para pagar un investigador privado Para que me ayude a buscarla Puede estar en cualquier lado Corriendo peligro Señora Señora A ver ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Alguien adelanta, doctor? No, pero no voy a desistir hasta que recuerde ¿Y no podré ayudar en algo? No, no creo Y es mejor que no trate de hacerlo Puede resultar contraproducente Lo tomaré en cuenta Disculpe, doctor Lo había preguntado antes Pero quiero estar segura En caso de que recupere la memoria Puede ser muy agresivo No No, no Para nada Oigan, ¿ya saben que robaron el banco? Sí, ¿y pensaste lo mismo que yo? Sí, ellos fueron Tenemos que ir a buscar el dinero a la casa abandonada ¿Por qué ahí? Vi salir a los amigotes de Sabás de esa casa Y Pablo y yo estamos seguros De que ellos son los que robaron el banco Sí, es cierto ¿Vienes con nosotros, papá? Aunque me mate Hola, chavos Pablo, ya está todo arreglado ¿Vamos? Vayan ustedes Después los alcanzo ¿Pero dónde te vas a ir? Es que tengo un compromiso con Cirilo ¿En lo que íbamos a buscar? Pues no puedo ahora Nos vemos al rato Adiós Adiós Ah, falta muy poquito ¿Sabes qué es? No hagas trampas, ¿eh? A mi papá le gustaba darme sorpresas ¿Tienes papás? Mi mamá se murió Y mi papá tuvo un accidente ¿Me das una pistaca, Carmen? Porfa No Ni una chiquita chiquita No, ni así, ni así, ni así Bueno Solo puedo decirte que No se trata nada relacionado con tu papá Si no, amo, los tres no tiene chiste ¿Qué? Si era el compromiso con Cirilo Pues cuando menos podría habernos invitado Será un secreto ¿Y si ya sabe dónde está Andrea? Bueno, solo por esa razón Le paso que nos haya dejado Oye, ¿entonces qué? ¿Vamos nosotros? ¿O te dan miedo los rateros? Sí, pero me lo aguanto con tal de cacharlos ¿Crees que si encontremos el dinero Nos ven una parte? Pues siempre dan recompensas Con mi parte voy a volver a llenar a Ruperto Así se llama mi alcancía Es un cochilito Pero parece ir acá de tanto que la rey Bueno, pues te va a alcanzar para llenar 100 Rupertos Pero ¿Tú crees que los ladrones no van a estar por ahí? Podría cacharlos Puede ser Será mejor ir preparados y esperar a Pablo Yo no le saco Pero a lo mejor tienes razón Será mejor ir los tres juntos Sale Y yo mientras voy a ir preparando unas copas apestosas Para turbir a los rateros Suave Oye, ¿y me enseñas a hacerlas? Claro Y también estoy inventando unas bombas de humo para despistar Y otras aturdidoras Oye, no sabía que eras tan listo ¿Ya? ¿Estás lista? Cierra los ojos y volteate No vayas a voltear por nada No seas tramposa Ya Espérate Una, dos, tres Tenía muchas ganas de verte ¿Qué? La, dos, tres Ya, dos, tres Sí, estoy muy preocupado, Carla Yo también, por lo del robo al banco Bueno, pues si piensas que pudieron ser los hermanos de Anacleto Pues debes denunciarlos Lo sé, Sidilo, pero es que... Sí, 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 ya sé, te preocupa Anacleto Es que estoy segura de que él no tuvo nada que ver Pues entonces no hay ningún problema Una cosa no tiene que ver con la otra Mira, yo tampoco pienso que tu paciente esté involucrado en el robo Habla con el comandante Jesús ¿Y tú también confías en él? Pues no parece una mala persona No creo que corra ningún peligro mientras sus hermanos estén lejos Hay otra cosa, Sidilo Es que ¿cómo le voy a decir a la policía que los hermanos de Anacleto son unos bandidos Sin mencionar que Andrea los reconoció? Sí, 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 es un problema Bueno, yo creo que será mejor esperar Al fin y al cabo no estamos seguros de que los hermanos Perén Serán los culpables del robo al banco En eso tiene razón Bueno, me voy porque tengo cosas que hacer Como que últimamente andas muy sospechoso, ¿eh? ¿En qué andas? Adiós ¿Y cuando ya nos íbamos que detienen a Mati? ¿Y no la esperaste? Mucho tiempo, pero cuando me di cuenta de que la habían cachado me fui Estoy preocupada por ella Lo voy a asomar a ver cómo está ¿Tú crees que puedas? Bueno, no sé si hoy mismo, pero ya veré Es que tengo muchas cosas que hacer Estamos vigilando la casa de tu abuelito ¿Y eso para qué? Bueno, para no perder de vista a tu madrastra Ay, Pablo, no has dejado de ayudarme Perdóname la tardanza, pero es que no podía escaparme Tiene que escaparse Las cosas han cambiado mucho Como mi hermana sospecha que yo tuve que ver algo en la huida de Andrea El tal Quintero quiere quedar bien con ella y se la pasa acusándome ¿Quintero se mete contra usted? Sí, cada vez que puede ¿Me amenaza con que me va a encerrar? Ah, sí, quiero ver, a ver si se atreve ¿Usted me ayudaría? Cuente conmigo para lo que sea Nomás avíseme si ese tipo la sigue molestando Gracias, Cidilo Nunca me había sentido tan apoyada Pues ya era hora, ¿no? ¿Le ofrezco un café? Gracias, pero no puedo Es que tengo que ir al banco para revisar el saldo de mi cuenta Bueno, pues a lo mejor no están dando servicio con eso de que los asaltaron Pero pues vamos, yo la acompaño Nicolás vio a los bandidos que quisieron robarse tu medallón Yo también Creemos que ellos también fueron los que robaron el banco Serían los otros dos, porque Anacleto no ha salido de aquí El señor que se quedó sin memoria es el otro bandido Sí, pero como no se acuerda de nada, ahora es bueno ¿Y te lo crees? Puede resultar peor que sus hermanos, Andrea Ayer vinieron ellos a despedirse ¿Y no te vieron? No, me escondí a tiempo Ah, sí Nicolás y yo los veníamos siguiendo Y te vi cuando saliste de tu escondite Si hubiera sabido que estaba cerca No hubiera tenido tanto miedo ¿Estás seguro? Completamente